Buenos días, jóvenes. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de geometría el día de hoy. Vamos a hablar sobre los triángulos, las propiedades auxiliares. Tenemos propiedades, en este caso, de los triángulos. Primera propiedad. Vamos a mirar acá. Primera propiedad. Aquí. Tenemos la primera propiedad, dice, en este caso, mire, tengo un ángulo exterior. Pero, mire, en este caso ya el triángulo, ¿qué les digo? Tiene esta forma, ¿no es cierto? Este lado. Ahora, en este caso, estos tres ángulos internos, alfa, beta y zeta, dice, la suma de estos tres es igual a este ángulo exterior. ¿Ya? O sea, x es igual a la suma de los tres ángulos internos. Ahora, aquí, miramos la segunda propiedad que vamos a aplicar. Este es el punto de intersección de estos dos triángulos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que alfa más beta va a ser igual a n más m. ¿Ya? Alfa más beta va a ser igual a m más m. Tercera propiedad. O sea, mire, ya tenemos una propiedad que me habla de la suma de estos tres ángulos internos, es igual a este ángulo exterior. Luego me habla de estos dos ángulos que están en el triángulo ABC. Me dice que alfa y beta es igual a la suma del ángulo m más n. Luego, me habla de este otro, esta otra propiedad. Estos dos ángulos que están opuestos, x más y, que están además internos, dice, es igual a la suma de estos dos ángulos externos. Estos dos ángulos externos están apuntando hacia un mismo lado. Tienen la misma dirección. ¿Sí, chicos? Entonces, ángulo x, ángulo y, la suma de estos dos que son internos, son opuestos, tienen diferentes direcciones, es igual a la suma de estos dos ángulos externos. Son las propiedades auxiliares que vamos a utilizar el día de hoy, ¿ya? Tenemos una primera propiedad, una segunda propiedad y una tercera propiedad. Estas tres vamos a utilizar, solamente estas tres. Vamos entonces a trabajar ya de lleno a la clase. Me dicen que haya el valor de x, ¿sí? Me piden el valor de x. O sea, aquí voy a aplicar, se pasó al tema 6, vamos, entonces estamos en el tema 7. Ya, voy a aplicar esta propiedad, ¿no es cierto? Esta es la propiedad que voy a aplicar en el ejercicio número 1. Entonces digo, 35 más 75 más 30 es igual a x más 10. Y sumando y aplicando toda la suma, la resta, transponiendo términos, me sale que el valor de x es 130. 130 más 10, 140. Y si sumo estos tres ángulos internos, 35 más 30, 65 más 75, 140. Y efectivamente, 130 más 10, 140. ¿Ya chicos? A ver, vamos a aplicar, a ver el segundo ejercicio. Calcule el valor de x. También igual, ¿no es cierto? Solamente que el triángulo, en este caso, esta figura, está invertida, ya no está por arriba, sino por este lado. La misma propiedad. 30 más 40, más 80. Es igual a x más 20. A ver, 40 más 30, 70. Más 80, 150. ¿Cuánto le falta 20 para hacer 150? 130. Ya tengo el valor de x, que es 130. ¿Sí? Muy bien. Ahora en el número 3. En el número 3 voy a aplicar la segunda propiedad, esta de acá. ¿Sí? ¿No es cierto? A ver, número 3. Voy a aplicar esta propiedad. ¿Qué me dice? Que los ángulos que están adentro, interiores, x más y, es igual a la suma de estos dos ángulos exteriores, a más b. Miren cómo están las formas de los ángulos internos y externos. Vamos entonces aquí. 30 más x más 10 debe ser igual a 35 más 35. 35 más 35, 70. Ahora aquí, esta suma de estos dos debe ser 70. Acá tengo 30. Quiere decir que esto debe ser 40. ¿Cuánto vale x? 30. Muy bien. 30. Ya está. Entonces lo vamos a hacer. Aplicando la propiedad que me está diciendo en la parte de arriba, en la propiedad número 3, me dice que 35 grados más 35 grados debe ser igual a 30 grados más x más 10 grados. Ya está. Entonces sumando y haciendo la transposición de términos, vamos a tener que 70 grados menos, ¿cuánto es 30 grados más 10 grados? 40 grados. Entonces menos 40 grados es igual a x. Ya tengo. Ya está. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado acá? Estoy escribiendo mal. A ver, 35 es igual a... De nuevo, ¿ya? Me he equivocado. Ya. 35 es igual a 30 grados más x más 10 grados. Si ven que estoy equivocándome, me avisan, chicos. ¿Ya? Entonces acá tenemos 70 grados es igual a x más 40 grados. Pasa a restar, por lo tanto, x igual a... Listo. Ya está. ¿Sí? 30 más 10, 40. Más 30, 70. Igual a... 35 más 35, 70. ¿Sí? A ver. Número 4. La siguiente propiedad que estoy aplicando en el número 4. A ver. ¿Qué propiedad es? La propiedad número 2. A ver, volvemos a la propiedad número 2. ¿Qué dice alfa más beta es igual a m más n? Alfa más beta es igual a m más n. Esta propiedad voy a aplicar aquí en el ejercicio número 4. A ver. ¿Quién es alfa? 90. Beta, x. 90 más x igual a... Este ángulo no tengo. Pero aquí me doy cuenta que esto es un ángulo llano. Entonces, si es un ángulo llano, y esto es 120, el de aquí es 60. 60 más 70, 130. Entonces, aquí esta suma de estos dos debe ser 130. Aquí es 90. ¿Cuánto vale x? 40. Listo. Ya está. ¿Bien? Ahí está. ¿Bien? Entonces, ¿de qué me he valido esta información? La obtuve de que este ángulo es ángulo llano. Y si es llano, esto mide 120, el de aquí es 60 grados. ¿Ya? A ver, continuamos. Número 5. A ver. Ah, esta propiedad. ¿Dónde la vi? A ver, volvamos a las propiedades. Aquí arriba. Ah, ¿qué propiedad se parece? Ahí está. ¿Qué dice? Los ángulos internos, x más y, es igual a los ángulos externos. A la suma de los ángulos externos. Entonces, ahí está. 55 más 115. Entonces, diré 55 grados más 115 grados es igual a x más 5 grados. Más 125 grados. Entonces, a sumar 110, 150, 160. 160 grados es igual a x más 130. ¿Sí? Ese 130 pasa a restar. Entonces, será 160 grados menos 130 grados. Y esto es igual a x. ¿Cuánto vale x? X vale 30 grados. Listo. ¿Sí? A ver, 150, 160, 170. Y ustedes no me dicen nada, ¿no? ¿Por qué no hablan, chicos? O están con el audio desactivado. Tienen que hablar. Si ustedes ven que está sumando mal. Me dice, Miss, estaba mal esa suma. ¿Y a Ismael? A ver, Fabio. Que si él, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya estamos. Sé que están ahí. Sé que están ahí. Muy bien, chicos. Entonces, 160, 100. Ya. Listo, listo, listo. Siento. Excelente. Please, please. Levantame. Vale. 170, 170, y aquí es 40. Listo. Ahora sí, ahora sí, chicos. 40 grados. Bien, pasamos al número 6. A ver, Dios, a ver. Está bueno, acá estaba la resolución. 6. Miren, acá tengo lo que voy a repasar, esto que voy a repasar, es la primera propiedad, ¿sí? Estoy repasando en la primera propiedad. De aquí puedo encontrar este ángulo Z, ¿sí? 50, perdón, 30, más 50, más 20, 100. ¿Cuánto vale este ángulo? 100. Bien, ¿y cómo lo encontré? Aplicando esta propiedad de acá. Esta propiedad apliqué. Alfa más beta más Z igual a X. Entonces, yo ya encontré este ángulo que para mi ejercicio vale 100. Ya tengo 100. Ahora, aquí en el triángulo ABC, la suma de estos tres debe ser 180. Si este ángulo es 100, este es 50, por lo tanto X vale 30, ¿sí? Muy bien, entonces aquí está toda la explicación, ángulo 30. ¿Sí, chicos? Entonces, mirando nada más podemos obtener los valores que me están solicitando. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos, continuamos, a ver. Ejercicio 7. A ver, ejercicio 7. Igual manera, vamos a resolver aquí nada más. Alfa. Primero voy a encontrar el ángulo alfa. Lo voy a escribir como A, ¿ya? Porque no tengo aquí para poder escribir alfa. A es igual, ¿a quién? Mi sale 50 grados. Muy bien, vamos a ver, ¿ya? 30 más 40 más 20. ¿Sí? Entonces ya tengo el ángulo alfa. ¿Cuánto es? 40 más 30 más 20. ¿Cuánto es? 90 grados. Yo tengo el ángulo alfa. Este angulito de acá es 90 grados. Entonces, en el triángulo ABC, en el triángulo ABC, ¿qué voy a hacer? En ese triángulo ABC diré X más alfa, pero alfa vale 90 grados. Es, oh, perdón, más 40 grados. ¿Cuánto es? Es igual a 180 grados. Por la propiedad, ¿no es cierto? Por la propiedad que veníamos de la clase anterior. Entonces, X es igual a, como bien me dijo su compañera, oh, perdón, ¿quién me habló? 130, me dijo, ¿no? 50 grados. Ya está. Yo dije mis, Marlon. Muy bien, Marlon. 90 más 40, 130. Pasa a restar. 180 menos 130, 50. 50. Muy bien, Marlon. Muy bien, vamos. Entonces, ahora a practicar. Ahora ustedes, ya saben, nuestra dinámica. Resuelven la respuesta, me mandan por el chat privado. Me van a decir en la 1, la respuesta, la A, la B, la C, la D. Ya, me mandan su respuesta y luego trabajo yo aquí en la pantalla. A ver, chicos, empezamos a participar, a ganar puntos. Sí, ya la envié. Ya, muy bien. Ya, a ver, voy a mirar el chat. Ya tengo 9 chats por ahí. Bien. Ya está. A ver, voy a mirar. Ya tengo todos, me han enviado su chat. A mí ya te mandé ya. Muy bien, a ver. A ver, de Johan está, ya. De Fabio, Fabio, una corrección. Johan, se envía una sola vez. Se envía dos veces y ya no revisa. Marlon, ya, muy bien. Ismael, me parece que hay que corregir. Ah, hay que, me parece que hay que corregir Ismael. Johan también. Ailín, ya, muy bien. Gesiel también ya envió. Ailín, Iván. Ya estás, Asumi, ¿te has en la pregunta 7? Ah, tú has respondido a ese anterior, ¿no? Ismael, si no tienes audio, solamente chat, nada más. Ya está. Fabio ya me dijo. Johan también. Asumi. Asumi, ya. Bien, ahora yo, a ver, vamos, ¿me ayudan? Dice que voy a encontrar el valor de X por la propiedad, sé que X más 20 más 40 es igual a 40 más 60. 40 más 60, ¿ya? Entonces, X más 60 grados, estoy sumando, es igual a 100. ¿Sí? Entonces, pasa a restar, por lo tanto, X igual a 40. Como bien me habían dicho sus compañeros, ¿no es cierto? X igual a 40. Y aquí marcamos nuestra respuesta. Marcamos nuestra respuesta, 40. Listo. A ver, ejercicio número 2, chicos. Ejercicio número 2. Ya está, muy bien, ya me están enviando respuestas. Ejercicio número 2, a ver. Muy bien, Ailin. Muy bien, Ailin. Muy bien, Marlon. Muy bien, Iván. Johan, muy bien. No, Ismael. No, Ismael. Muy bien, ya acabé. Muy bien, ya está. Entonces, ya tengo el de Eric, ya tengo el de Gesiel. Gesiel, Gesiel, una rectificada, Gesiel. Ya está, tengo de muchos de Ismael. Total Gesiel, ah, esta es la otra pregunta. Ya está, listo. Voy a mirar, entonces, ahora yo, a mí me toca ahora. Entonces, aplicando la propiedad, tengo que, tengo que 50 más, X más 20, X más 20, esto es igual a 60 más 55. ¿Sí? Solamente estoy aplicando las propiedades, nada más. Y aquí voy a hallar X. Entonces, X es igual a 60 más 55. ¿Cuánto es? ¿Ciento? 15. ¿Cierto? Menos, pasa esos dos, 50 y 20, pasa restando al otro miembro. Entonces, X igual a, muy bien, como ya me habían dicho varios de mis compañeros, X igual a 45 grados. Listo, chicos. Muy bien. Muy bien. Casi todos me han enviado la respuesta correcta. Y luego marcamos nuestra respuesta. Marcamos. Listo. 45 grados. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, continuamos. Ejercicio número 3. Ya está, ya tengo respuestas. A ver. A ver. A ver. Ejercicio número 3. Miguel lo mandé. Muy bien, Marlon. Muy bien. Ismael. Ismael, corrige. No es la respuesta. Heilin, muy bien. Iván. Miguel lo mandé. Ailin también. Erick también. Johan, muy bien. Gesiel, bien. Listo. Ojo, no me envíen dos veces la respuesta. Si me envían dos veces, yo corrijo la primera y la segunda ya no la veo ya. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, ahora yo. Ya me han enviado la respuesta correcta varios. Hay algunos también que se han equivocado. ¿Qué propiedad estamos aplicando aquí? La propiedad número 2, creo. ¿No es cierto? Miren. ¿De dónde estamos teniendo las propiedades? De acá arriba. De acá arriba hemos tenido las propiedades de lo que habíamos visto ya con anticipación. Aquí arriba están las propiedades. Aquí están. ¿Ven? Estas tres propiedades nada más estamos aplicando. Esta de aquí. Esta de aquí. Y esta de aquí. Creo que es la segunda propiedad a la que tenemos que aplicar. Alfa más beta igual a M más N. Alfa más beta igual a M más N. ¿Ya? Entonces, a ver. Volvamos a nuestro ejercicio. Ejercicio 3. ¿Vieron? Ahí está. Entonces, vamos a resolver. Dice 40 más 50. 40 más 50 es igual a 2 alfa. Voy a poner 2 beta. Ya 2b voy a poner. 2b más 40. Más 40. Y eso es igual a 90 menos 40. 50. 50 es igual a 2b. Donde b es igual a 25. Como bien me habían dicho varios compañeros. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, sí. Muchos me han dicho. Ahí están las respuestas guardaditas en el chat. Ya voy a cotejar más ratito. Número 4. A ver. Ya está. Muy bien. Ya tengo respuestas. Perfecto. Marco. Ya me. Ya. Muy bien. Sí, ya la envié. Listo. Ya tengo respuestas. A ver. Número 4. Número 4. Ya tengo. A ver. El número 4. Muy bien, Ismael. Muy bien, Marlon. Muy bien, Iván. A ver. Corrige a Asumi. Sí, yo ya la envié. Asumi corrige. Ailín, bien. Johan, muy bien. Eric también. Ailín, corrige. Ya. Ahí nomás. Listo. Estos son los que me han enviado. A ver. Ahora yo. Ya corrigieron, ¿no? Los que les he dicho corrijan, tienen que corregir. ¿Ya, chicos? Ya. Muy bien. Entonces, a ver. Ahora sí. Yo. Los ángulos internos, en este caso los que están mirándose, están opuestos. Cada uno mira sentidos opuestos. Tengo 2X más 10, eso es igual a 60 más 100. 2X más 10, perdón. Más, acá me falta un más. 110 es igual a. Listo. Ahora digo, 2X es igual a 60 más 100, 160. Menos. Estos dos pasan a restar. 120. Luego digo que X es igual a 160 menos 120, 40. Entre 2, 20. Como bien, me habían enviado varios de sus compañeros. 20. Muy bien. Fácil, ¿no es cierto? Solamente las tres propiedades estamos aplicando. Y marco mi respuesta. Marco mi respuesta correcta. Listo. Ahora número 5. A ver, chicos. Número 5. Ya está. Ya tengo mi chance. ¿Qué? A ver, número 5. Eric, me parece que tienes que corregir, Eric. Marlon, también tú, corrige. Muy bien, Ismael. Muy bien, Iván. Ya. Erick, una corrección. Tú también. Ahora sí, Johan, muy bien. Marlon, también. Tú tienes que darle una vista mejor. Corríjalo. Muy bien, Iván. Muy bien, Ismael. Listo. A ver, muy bien, Fabio. Muy bien, Eric. Muy bien, Ailín. Ailín, corrige. Una corrección, una chequeadita, mejora la propiedad. Listo. Ahora yo. A ver, dice. Haya o calcula el valor de Z. ¿Dónde está el ángulo pedido? Aquí está. Pero, nosotros sabemos que este angulito que está aquí, ¿cuánto es? 60 grados. ¿Y cómo sé que es 60 grados? ¿Cómo sé? Porque es un ángulo llano. Esto es un ángulo llano. Entonces, si es un ángulo llano, esto mide 180. Por lo tanto, el de aquí es 60. ¿Ya? Lo mismo va a pasar aquí. Este es un ángulo llano. Entonces, este angulito de aquí es igual a 50 grados. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aplico la propiedad. La propiedad dice que 80 más 50. ¿Por qué es 50 grados? Porque es un ángulo llano. Este ángulo de todo eso que estás mirando, estoy repasándolo, es un ángulo llano. Este ángulo A. 7 es 130. ¿Cuánto le falta para hacer 180? 50. ¿Ya? Entonces, ahora digo, 50 más 80 es igual a 60 grados más... Le voy a poner Q, ¿ya? Más Q. Luego, 80 más 50, 130 grados menos 60, eso es igual a Q. ¿Cuánto es 130 menos 60? 70. ¿No es cierto? Como bien me habían dicho varios de sus compañeros, 70 es la respuesta, el valor de ese ángulo. ¿Sí? ¡Listo! Muy bien. Ahora, marco mi respuesta y la letra D. Marco mi respuesta y la letra D. Muy bien. Ahora, continuamos. A ver, ejercicio 6. Muy bien. Ya tengo respuestas. A ver, la respuesta D. A ver. Muy bien, Eric. Muy bien. A ver, Iván. Dale una chequeada, Iván. ¡Vuelve a ingresar, Ismael! ¡Eilín! Falta. A ver, vamos, Eilín. ¡Vamos, Ailín! Ya está. ¡Mis, ya te mandé! Estamos en el ejercicio 6. A ver, Iván. ¡Mis, ya te mandé! Ya, a ver, vamos a ver. Ismael. Estamos en el ejercicio 6, ¿no es cierto? Ya, a ver. Ismael, dale una corrección. Me parece que tienes que corregir, Ismael. Dale una chequeada. Marlon. Muy bien. Eric. ¿Cuál es la respuesta verdadera, Eric? No me mandes dos respuestas, ¿ah? Ya. Eric. Ya. La respuesta verdadera, me dice. Asumi. Dale una chequeada, Asumi. Dale una chequeadita. A ver, estamos en el ejercicio 6. Muy bien, Johan. Asumi. Dale una chequeada. Corrige. Tú también, Ismael. Dale una chequeada. Muy bien, Marlon. Eric. Bien. Iván. Una chequeada, Iván. Heilín, tienes que ponerme el ejercicio, el número de ejercicio. Fabio, ¿qué ejercicio es? ¿El 5 o el 6? Ya está. A ver, Eric. ¿Levantaste la mano, Eric? Ese es el ejercicio 6. 6. Pero ponga, ponga. Ya, de nuevo envíame, de nuevo envíame. Muy bien, Johan. Pero yo no envié nada aún. ¿No has enviado nada? Ah, entonces, ¿ves? Es el ejercicio anterior, entonces. Ya, tienen que poner el ejercicio, el número de ejercicio, ¿ya, chicos? Muy bien, ahora me toca a mí. A ver, ya tengo los que me han enviado. Y para los que tienen dudas, préstenme atención. ¿Sí? Entonces, primero, miren, en este triángulo, voy a, estoy repasando, ¿ah? A, B, C. ¿Sí? A, B, C. En este triángulo, A, B, C, voy a encontrar el valor de este ángulo de acá, el ángulo B. Este ángulo B es... ¿Cuánto es 50 más 60? 110. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Entonces, este ángulo es 70 grados. ¿Sí? Este ángulo es 70 grados. ¿Ya, chicos? Ya tengo ese valor. Entonces, miren, ya tengo los dos ángulos internos. Y es igual a los dos ángulos externos. O sea, ¿qué tenían que haber encontrado primero? Este ángulo de 70 grados. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. ¿Y cómo encontramos? Ah, trabajando en el triángulo A, B, C. En este triángulo A, B, C, aquí este ángulo es 60 y este ángulo es 50. Y sabemos que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo es 180. Entonces, ¿cuánto le falta a 110 para hacer 180? 70. Ahora recién aplico la propiedad. Digo, los dos internos, 70 más X, 70 grados, más X, es igual a 65 grados, 65 grados, más 65 grados. ¿Ya? Vamos a agrandar un poquito más las letras para que puedan ver. Listo. Ahora, S es igual a 65 más 65, 130. Entonces, X es igual a 130 menos 70. ¿Sí? ¿Cuánto es 130 menos 70? 60. Muy bien, ya está. Listo, chicos. Y eso es mi respuesta que tenía que marcar y marco mi respuesta correcta. Muy bien, ahora sí. Bien, chicos, no está difícil, ¿cierto? Todo no está difícil, ¿está? Yo le hice con otra fórmula y me salió. Claro, en geometría, chicos, en geometría tienen que utilizar las fórmulas que ya hemos venido entendiendo. No solamente este año, sino desde el año pasado. En geometría se pueden utilizar infinidad de fórmulas. Siempre y cuando lo resuelvas con la fórmula correcta, el resultado te va a salir correctamente. Pero si tú me utilizas cualquier cosa por ahí que yo pienso, yo creo, así no, ¿ya? Muy bien, chicos, ustedes pueden utilizar esta fórmula u otras. Pero claro, como estamos aprendiendo esta fórmula, de preferencia utilicen esta de acá. ¿Ya, chicos? Muy bien, a ver, 7. Ya está, ya tengo respuesta. Muy bien, qué inteligentes son estos chicos. A ver. A ver, Ismael. Todavía no envía. Fabio, Fabio, dale una chequeada, me parece. Fabio, te equivocaste. Muy bien, corrígelo. A ver, Marlon. Muy bien. Ya, Eric también ya está, Eric. Fabio, chequea. Vuelve a mirar. Marlon, está bien. A ver, Ailín, chequealo, Ailín. Una chequeadita. Ismael, tú también. Dale una chequeada. Vuelve a mirar las propiedades. Muy bien, Eric. Está muy fácil, claro. Muy bien, Eric. A ver, Johan. Chequealo, Johan. Dale una chequeada. A ver. Iván. Muy bien. A ver. Asumi. Corrige, Asumi. Dale una chequeadita mejor. Ya está. A ver. Johan. Johan, chequea, Johan, tu respuesta. Eric, Eric, tu respuesta está bien, Eric. Yo no dije de ti que está mal. Ya, listo. Ahora yo. A ver. Yo necesito, primero dice, X más X debe ser igual a la suma de estos dos ángulos. A este ángulo B y al ángulo A. Pero no tengo el ángulo A. Pero sí puedo encontrarlo. Y este ángulo A, voy a mirar el triángulo chiquitito. F, A, G. En F, A, G voy a encontrar este ángulo de aquí. Y este ángulo es 50 grados. ¿Sí? ¿Sí? Porque la suma de todo triángulo interno, de todo triángulo, la suma de los tres es 180 grados. Aquí tengo 90, aquí tengo 40, entonces este es 50. ¿Ya chicos? Ya encontré este ángulo. Ahora sí puedo decir X más X igual a 90 más 50. Y eso es lo que vamos a hacer acá. X más X igual a 50 más 90. Listo, ahora vamos a agrandar un poco para que se pueda ver. X más X, 2X es igual a 140, ¿no? Entonces X igual a 70 grados. Y marco mi respuesta. Bien chicos, ¿está claro, no es cierto? Claro, ya les dije, puedes utilizar otra propiedad, pero tiene que ser el resultado correcto, ¿ya? Hay varias propiedades que me permiten encontrar este resultado. Hay varias. ¿No? Bien chicos, vamos. Entonces ya tenemos nuestro formulario ahí. Tenemos nuestro formulario para recordar nuestras fórmulas. ¿Ya? Para recordar nuestras fórmulas. Entonces, ahora vamos a, creo que lo que sigue es la tarea, ¿no? Bien chicos, entonces hasta el día de hoy nos quedamos aquí. Ya no está difícil, pero lo que sí quiero es que sigan practicando. Practiquen porque la siguiente, de esta otra semana, creo que ya empiezan de nuevo los exámenes. No, pero previo a ello yo les voy a mandar en su, en el classroom, les voy a mandar las prácticas. La práctica que tiene que ser sin libro, sin cuaderno. Y vamos a ver ahí la honestidad y la integridad de cada uno, ¿no? Íntegro es decirse a uno mismo la verdad. Hacer las cosas sabiendo que uno está haciéndolo correctamente. Que esté bien para uno mismo. ¿Sí? Entonces, hay que ser íntegro, chicos, y si va a ser mi práctica, pues sin ayuda de mi mamá, sin ayuda de mi papá, de mi hermano, ¿no? Solitos. ¿Ya chicos? Y hay que ser honestos. Honestos, la honestidad es decir la verdad a los demás. Entonces, hay que ser íntegro y hay que ser honesto. Íntegro, me digo la verdad a mí. Yo hago las cosas sabiendo que yo estoy haciéndolo bien y está bien para mí. Y haciéndolo correctamente. Y honesto, hacer las cosas para que el resto, y sabiendo que el resto, o diciendo la verdad al resto, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Entonces, nos despedimos. Hasta la siguiente clase. Estudien, repasen, porque la siguiente clase voy a procurar para enterarles ya la práctica en el classroom. Yo les comunico, pero en el grupo. ¿Ya chicos? Muy bien, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego chicos, nos vemos. La tarea que la mandamos por el WhatsApp. La tarea lo envían por el WhatsApp. Ya ustedes tienen mi WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, tienen el WhatsApp. Al WhatsApp 985655414. Este es el WhatsApp. No se olviden. Ya chicos, ahí está el WhatsApp. Está bien grande para que lo puedan ver. Chicos, envíen sus tareas, por favor.